Música Hey que onda carnales, les habla de nuevo su tío pelado. En este video les mostraré como hacer una copia de seguridad de los drivers de nuestra PC. Si se preguntan para que funciona esto, pues les diré. Esto nos sirve para cuando nosotros queremos formatear nuestra PC, ya sea porque tiene algún virus o por algún otro motivo. Lo que haremos antes es hacer una copia de nuestros drivers y aguardarla. Y después poder formatear e instalar el Windows en nuestra PC, y una vez instalado podemos instalar todos los drivers de nuestra PC fácilmente. Y así nos ahorraremos el tiempo al estar buscándolos en Google. Aclaro que esto solo funciona para cuando vas a formatear e instalar el mismo sistema operativo. Esto no funciona si quieres instalar los drivers de un Windows XP en un sistema operativo como Windows 7. Ya que los drivers son muy diferentes y no serán aceptados, tiene que ser del mismo sistema operativo. Para más información lean la descripción del video. Y bueno sin más que decir empecemos con el video. Para hacer una copia de seguridad de nuestros drivers utilizaremos el programa llamado, Driver Genius Profesional. Este programa lo pueden descargar de mi página, el link está en la descripción del video. Algo importante que les quiero decir es que a los que descargaron el Driver Genius Profesional anteriormente, les recomiendo volverlo a descargar e instalar. Ya que el programa que estaba anteriormente no estaba 100% activado. Y esta versión que les deje ahora si está totalmente activado así que descárgalo de nuevo e instalarlo normalmente, el archivo pesa solo 8 megas. Bueno una vez descargado e instalado el programa lo ejecutamos. En el video pasado les mostré a como actualizar los drivers de nuestra PC con este programa, si no viste el video y te interesa te dejaré el link en la descripción. Una vez abierto el programa lo que haremos es buscar la opción llamada, Copia de Seguridad. Lo que haremos es darle clic y después comenzar a analizar todos los drivers que tenemos en nuestra PC, aquí solo esperemos a que termine de analizar. Una vez terminado nos saldrá algo como esto, aquí nos pide seleccionar los controladores a los que queremos realizar la copia de seguridad. Y como ven nos salen estas opciones, lo que haremos es desmarcar la opción controladores originales de Windows. Esta opción la desmarcamos, les informo que a la hora de desmarcar la opción puede que tarde un poco en desmarcarse. Bueno una vez desmarcada esta opción le damos clic a siguiente. Ahora nos pide que tipo de copia de seguridad queremos que sea. Aquí escogeremos la opción, Archivo de instalación automática. Esta opción se las recomiendo, ya que la copia de seguridad se hará en un archivo ejecutable. Ahora nos vamos a la opción de abajo, aquí nos pide en que lugar queremos aguardar la copia de seguridad. Le damos a la opción examinar y escogemos donde queremos aguardar el archivo, yo lo aguardaré en el escritorio. Una vez hecho esto le damos a la opción siguiente. Y comenzará a realizar la copia de seguridad de nuestros drivers. Aquí solo esperamos a que termine este proceso, esto dependerá de cuantos controladores tengamos en nuestra PC. Y bueno una vez terminado el proceso, el programa nos dice que la copia de seguridad se realizó con éxito. Y nos da la ubicación en donde se aguardó el archivo. Ya por último le damos a finalizar. Y listo carnales ya tendremos el instalador de nuestra copia de drivers. Ahora si ya pueden formatear su PC, y sin la preocupación de estar buscando los drivers correctos, solo basta con pasar este instalador y ejecutarlo y darle a la opción, iniciar restauración y listo. Carnales como ya les había mencionado esto solo funciona si vas a instalar el mismo sistema operativo, no funciona si cambias de sistema y quieres instalar los mismos drivers. Ya que no son los mismos, y no te van a funcionar. Algo importante que les quiero decir, es que a la hora de instalar su copia de seguridad les aparecerá una ventana como esta que nos dice que Windows no puede comprobar el editor de este controlador. Si les aparece esta ventana le dan en instalar este controlador de todas formas. No se preocupen no pasará nada malo. Bueno carnales espero y me hayan entendido este video, si tienen preguntas mándenme un mensaje personal y con gusto les ayudo. Este video lo hago porque quiero que tengan conocimiento sobre este tema de los controladores de nuestra PC, y de lo importante que es tener los drivers correctos. Antes de retirarme quiero dar gracias a toda la banda que está suscrita en mi canal, gracias de verdad esos son los ánimos de seguir aquí en Youtube. Y a todos los youtubers que me ven por primera vez los invito a que se den una vuelta por mi canal, para ver más videos y si quieres seguirme suscríbete y estarás al tanto de los videos que suba. Bueno youtuberos, youtuberas dudes y putos, se despide su tío pelado hasta el próximo video. Gracias por ver el video.